Crimen del empresario de lobos. Intensa búsqueda de los tres sospechosos. Inminentes allanamientos en la zona. Espero que trabajes más rápido que con el asesinato del ingeniero en Palermo, ¿no? Sí, así es, Chiche. Hay allanamientos para dar con estas personas que en principio, yo insisto en lo mismo, el nexo local y el nexo exterior. El nexo local es el que están buscando ahora en la zona de lobos. El nexo exterior me refiero a delincuentes que no son de lobos, que son los que llevaron a cabo el crimen, el crimen, la muerte, vamos a decir, el robo. Pero hay, digamos, los que pasaron el dato, los que le pasaron el dato a esta banda, que son a los que están buscando porque ya hay datos que tiene la policía. Por otro lado, te digo, Chiche... Pará, ¿hay datos de lo que tiene la policía? ¿De los posibles prófugos? De los posibles prófugos y de los posibles informantes, Sofía. Sí, porque si estaban, digo, ¿en qué momento ingresa el auto a lobos? Porque ellos ingresan con un auto, después se van con una camioneta y con el auto. Sí, lo que pasa es que hay... Pero no hay monitoreo, no están haciendo... No, pero hay un problema, hay un problema, hay un problema para los delincuentes que cometieron el robo. Por otro lado, dejaron huellas dactilares. Ah, bueno. Entonces ahí es donde la policía hizo hincapié. ¿En lo que intentaron? ¿En dónde? ¿En la camioneta? En algunos lugares de la casa. Pero también dejaron huellas dactilares, sirve... Agarramos eso, la huellas dactilares sirve si el tipo tiene antecedentes. Y bueno, por eso, en este caso... Lo estamos en el FBI, ¿eh? No, pero estos son delincuentes, por eso digo, Chiche, no es como el caso del ingeniero en el cual la huellas dactilares del cuchillo no era compatible con el banco de datos. No había nadie en el banco de datos registrado por esa huellas dactilares. En este caso sí, digo, insisto, acá está el informe, lo que tiene que ver con el informe de la necropsia de esta persona, que sí habla de un paro cardíaco y que se descartó que haya sido golpeado durante el robo. Eso, en principio, el informe preliminar, lo que veníamos diciendo, es que es complicado la situación y hay un debate, Chiche, que después... Pero, perá, ¿eso le juega a favor a los delincuentes? No. Para mí sí... A ver, hoy por hoy... En que Omar no haya sufrido lesiones, lo dejaron atado. A ver, hoy por hoy no. Hoy por hoy no, porque es homicidio en ocasión de robo. Veremos después cuando los detengan... Está caratulado así, Chiche. Cuando los detengan, habrá que ver los abogados defensores, que es lo que es grimen, ¿sí? Y ahí arranca el debate que hablamos con siempre. Homicidio es una acción violeta según la persona. No, pero perdón. A atarlo de pies y manos, entiendo que sí. Facu, ahí está Facu. Facu. Sí, Chiche, bueno, a ver, seguimos acá recabando algunos testimonios, hablando un poco con la gente, las sorpresas sobre todo, ¿no? Muchos vecinos que se acercan, que comentan, bueno, las actividades que hacía acá el hombre, Omar, Omar Clemente, de 79 años, que, bueno, como ustedes están contando también, falleció en la madrugada del domingo. Si no está establecida todavía el horario exacto, pero, bueno, es en esa ventana donde están trabajando los investigadores para entender bien cuáles fueron. Primero el móvil del robo, el móvil del crimen. Después las causas del deceso, como decía Gastón también, ya con la necropsia realizada. Y, bueno, y ahora falta, Chiche, encontrar quiénes son los culpables, quiénes cometieron este hecho, tanto la pata local como también la pata de afuera, porque hay mucha gente que está pensando en que no es gente de acá, que si bien desde acá pudieron estar los entregadores, alguien que le dijo, mirá, este tipo tiene una distribuidora y puede haber tenido plata. Porque yo recién caminé unos metros y veía otras casas. Y la verdad que esta no es la casa más opulenta que hay. Si vos sos ladrón y venís y te querés meter, colás a otra casa, vas a otra casa. No ves que esta casa pueda tener guardado dinero ni que se guarde una fortuna. Es una casa normal. Facu, ¿qué sabe? Le dieron eso a... Pero claramente un dato erróneo. Claro, los ladrones entraron con una mala información. Le dieron un dato equivocado. O no. O no, pero puede ser también. O no, porque reitero, Facu, no sabemos si se llevaron algo de la casa. La casa está toda revuelta. No lo sabemos. Por eso no sabemos si él guardaba algo o no. No estoy hablando solamente de dinero efectivo. Al menos no hay una denuncia. A lo mejor hay alguien que sabía que tenía o joyas o relojes o brillantes. No sé, digo, cuidado porque está toda la casa revuelta. La familia dice que cuando llegó estaba todo revuelto. Por supuesto, el padre ya ha fallecido en la cama. Estaba atado. A ver, las manos las tenía atadas, según se conoció, con un cable, que es el cable que vieron las tabletas para los mosquitos. Hay algunos que vienen con un enchufe, con el cable, y después con una terminal donde va la tableta. Bueno, las manos las tenía atadas con ese cable. O sea, era de él. Y los pies con sábanas. O sea, improvisaron ahí. O sea, que no estaban preparados. Claro. No fueron con precintos. Toda esa logística, toda esa operación, evidentemente se ha llevado por una pata local y alguien que no es de acá de Lobos. No, por eso no llevaron precintos, no llevaron nada como para una banda que nos dice llegan a un lugar determinado. No hablamos de una banda de entradera especializada ni nada por el estilo. Hablamos de delincuentes. En principio, lo llamémosle de poca monta, que aparentemente tendrían el dato provisto por algún grupo local y llevaron a cabo este robo. Aparentemente es eso. El hecho de que no lo hayan golpeado es también algo para analizar, ¿no? No, obvio. Porque no se ensañaron con él. Gastón, te quería... Algo marca. Facu, mirá que ya vuelvo con vos. Quedate ahí. Sí, sí. Porque te quiero preguntar a ver qué te dicen esos vecinos que llegaron recién y te comentan cosas. Gastón, ¿qué auto de los delincuentes? ¿Qué se sabe? Porque es importante saber el tema del patentamiento, si es un auto robado, dónde fue robado. No se sabe, específicamente no se sabe nada del auto en el que llegaron, pero Facundo aporta lo que dijeron los vecinos a la policía, que se vio merodear un auto Fiat por la zona, que lo atribuyen a estos delincuentes. Eso es materia de investigación. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque sí se encontró la camioneta que descartaron, pero no el auto en el que llegaron. Claro, porque a la vista no hay un auto específico, vos decís, este es el auto en el cual llegaron. Pero Facundo comenta que los vecinos aportaron ese detalle que está siendo investigado de un vehículo marca Fiat, que es color negro, que estaba en la zona dando vueltas, y que pueda ser atribuido a estos delincuentes, a la llegada de estos delincuentes. Está bien, pero en un auto llegaron. En un auto llegaron. Nos llegaron a pie. Un auto llegaron. Hay que ver si es ese el auto que aportaron los vecinos. Probable que sí. Lo concreto es que después tres de ellos se fueron en la camioneta. Se subieron a la camioneta. Y esa camioneta aparece kilómetros más adelante en las Ferreres, para ser más preciso, en la casa de un vecino, que le atraviesa el garage, que al vecino le llama la atención, pero la deja ahí hasta que a la tarde dice, che, pará, a esta camioneta nadie la viene a buscar, para mí debe ser robada. Abre la puerta, ve el asiento quemado. Pero cuando ven redes sociales que hay un reporte de un crimen en Lobos, ve que se robaron una camioneta similar a esa y da aviso al 911. Facu, ¿qué te dicen los vecinos? No, bueno, a ver, la pista del auto, sí, es este Fiat Punto de color negro que habría estado merodeando la zona y que después se lo ve en la cámara de seguridad dos minutos más tarde, luego de que levantan la camioneta. Los vecinos principalmente, mirá, mucha gente que ha pasado en bicicleta, en moto, que ha pegado un grito, todos marcando, bueno, la calidad humana de Don Omar, que todos lo conocían, que era amigo, un tipo que participaba en las instituciones locales, tanto, bueno, como decíamos, en la Federación de Atletismo, en el ambiente cultural con el tango, muy conocido, por eso tiene amigos de distintos lugares. Y también estamos hablando, a ver, de un pueblo, ¿no? Porque si bien estamos cerca del centro, el ritmo pueblerino, el cara a cara, el conocerse, el saber quién es el que vive al lado, quién vive a la vuelta, eso también te hace más cercano, ¿no? Vos sabés de quién estás hablando, vos sabés quién era, todo el mundo sabe acá quién era Omar. Hola, muchachos, ¿cómo andás? ¿Sos de acá vecino? No, no, tengo como a 10 cuadras. ¿Conocías acá el caso del hombre? Sí, me enteré ayer. Está bien, bueno, vecinos, sí, también de acá que pasan. Sí. Pero principalmente muchos marcan esto, ¿no? Un vecino ejemplar, alguien que podía hablar perfectamente con todos los vecinos, que se relacionaba muy bien, que no tenía enemigos, en principio, no parece tampoco una persona acaudalada que pueda estar guardando una fortuna en el interior de su casa como para que cinco personas en un operativo le hagan el ingreso. Así que, bueno, es realmente muy llamativo. Improvisados, además, digo, lo que nos contabas recién, lo ataron en los pies con un cable de un aparato, en realidad, de los mosquitos, las sábanas en las manos, digo, es totalmente improvisado. Todo está improvisado, pero no improvisado, si tenemos en cuenta de la manera que ingresaron estos delincuentes, de la manera que barretearon una reja que daba justamente a la cocina y de que después se llevaron una camioneta que descartan en la Ferrer. Es decir, sí eran improvisados en la manera que lo hicieron, pero a mí me parece que estamos hablando de delincuentes que tenían un dato concreto y, por error o verdadero, llegaron a la casa de Omar. A ver, entendamos esto. Vos, cuando entras a una casa, si ves la puerta abierta, vas a entrar y ves qué hay. Digamos, vemos qué pasa. Acá barretearon una reja para entrar directamente porque ellos tenían el dato, Carlos, Sofía. Tenían el dato. Y el dato es dinero. El dato es plata. Fueron a buscar plata, se encontraron con que saltaron el balcón, ingresaron a la casa, pero no podían entrar al interior de la misma. Entonces, obviamente, buscaron la forma y barretearon una reja que da la cocina. De ahí entraron al interior de la misma. Una vez que estaban adentro, fueron a buscar a este hombre y, obviamente, le habrán exigido el dinero que tenía guardado. Que, a ver, insisto, es lo mismo. Es un dinero porque se malinterpretó con el vecino, con el amigo de la infancia. Un dinero que él guardaba, un dinero lícito, un dinero en blanco que usaba para pagar sus cosas, para pagar a los empleados, para pagar el resto con todo el derecho del mundo. Entonces, le exigieron ese dinero. ¿Estaba o no ahí? Bueno, no lo sabemos porque no hay detalles de esa situación, pero lo concreto es que fueron a buscar algo. Facu, hace un ratito nos decía Pablo, que lo conoce de toda la vida, lo conocía, lamentablemente, de toda la vida, a Omar, que los hijos no trabajaban con él, que, en realidad, él se encargaba solo con sus empleados. ¿Fueron llegando los empleados? Porque sabemos que la distribuidora queda enfrente. Hoy pasó, no un empleado, sino alguien que, un cliente. Pasó, bueno, no quiso brindar testimonio, temprano pasó. Pero, bueno, los empleados no han venido. Como vimos, está cerrada la distribuidora. Hoy, lunes, debería estar trabajando. Lo que nos contaba también Pablo, el entrevistado anteriormente, que trabajaba de lunes a lunes. Entonces, es que hoy la distribuidora debería estar, bueno, con su ritmo habitual. Habrá que ver qué pasa con esa empresa, si continúa el trabajo, si puede seguir adelante. Pero, bueno, lo concreto es que hoy hay un grupo de trabajadores que no sabe si va a abrir mañana o no la empresa donde trabaja. Eso también es un efecto colateral que ha causado este robo, este hecho tan grave aquí en la ciudad de Lobos. Pero, principalmente, a ver, no hay una... A ver, si fue una pista concreta, si fue le dijeron, Gastón, esto lo debe saber. A ver, la historia de la delincuencia está llena de casos que fueron y no estaba lo que era. Y esto, hasta después, provoca malestar entre los propios delincuentes, entre las propias bandas, ¿sí? Van a buscar... Che, andá ahí que tenés una fija de tal cosa. Ahí va y no había. Seguro. Acá yo no sé si había algo. Facu. Bueno, había... Perdón, Carlos. Al menos por ahora no lo han denunciado. Eso es el... A ver, cuando hablamos del detalle concreto, hablamos del detalle, digamos, de la existencia de un dinero. Pero ahora que este hombre, Omar, la tuviera o no en su poder, es otra cuestión. Porque por ella la usó para pagar a los empleados, para depositar en el banco, para comprar productos, para lo que fuera, para pagarle a proveedores, para lo que sea. Lo concreto es que se habla de una pista existente, de una plata, mejor dicho, la presencia de una plata, que no se sabe si esa plata la tenía en su poder, Omar, o no, al momento que entraron los delincuentes. Bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Acá viendo este caso que pareciera, digamos, estar por fuera de lo que es la fisionomía del lugar, la vida diaria. Sí, no tiene nada que ver. Lo estuve escuchando a Facu durante la mañana, está laburando ahí con mucho frío, de hecho. Y diciendo, acá había un dato, no había algo más, no es común, Esteban. No, y ahí, perdón, no se está hablando de eso. Lo primero que yo pensé, cuando veo a qué se dedica el hijo, es un cargo sensible. El secretario de la unidad UFI-AMIA, uno se acuerda del fiscal Nisman, se acuerda de un montón de situaciones. Entiendo que no tiene nada que ver con eso, pero lo empezás a pensar. Bueno, yo al principio pensaba y le preguntaba a Gastón si el hijo llevaba alguna causa sensible con respecto a todo esto. Pero aparentemente por la modalidad y que fue esto, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, un afano. Pero ¿qué había en la casa? Porque no se sabe todavía si se llevaron algo de la casa. De hecho, no se sabe cómo murió. Aparentemente, a priori, lo que dicen los forenses es que el cuerpo no presenta ninguna marca de... Claro, golpes visibles. Ni de balazo. Pero mi hermano me preguntaba, fuera de aire, hace un rato que hablábamos del tema, y me dice, ¿pero cómo lo mataron? ¿No lo mataron? ¿Cómo se murió del susto? Le digo, pará, lo encontraron atado, con cables y con sábana a los pies, digamos. No es que no viviste una tortura. No, pero a ver, por ahí por comprecintos decís vos de mínima, pero eso habla, no sé si en la justicia, cómo esto puede catalogar, porque te dicen, yo no lo quise matar. Yo no lo maté, no lo... Bueno, pero pará. Yo no le hinqué un cuchillo, no le limparé. Y una cuestión más que tiene que ver, acuérdense del grupo comando que entró a la casa de Padua, también un empresario. Me acordé de eso inmediatamente. Bueno, ¿ves? El empresario de Padua, ojo, el empresario de Padua, tomó dos pistolas, dos revólveres, dos armas que tenía él. Aparentemente, sí. Una no se le disparó. Y bueno, mantuvieron un tiroteo, o los delincuentes intentaron, lo mataron a tiro. Acá no pasó eso. Se vino un debate, decía Chiche, con respecto a eso. Va a ser un debate, sí. Lo que decía Monserrat, digamos. ¿Quisieron matarlo? En todo caso, eso es lo que dice usted. Pero Chiche, lo ataron, lo maniataron y lo ataron, ¿no? Eso no quiere decir que lo quiera matar. Y bueno, pero le hiciste pasar un momento de tortura. Ahora, ¿es un homicidio preterintencional? Puede ser. Podría ser eso. Podría. Ahora, si yo me pongo a ver, como por ejemplo Diego Kravitz, que quería en la luz, a grabar las penas que eran contra adultos mayores. Porque una persona de casi 80 años, ¿qué pensás? ¿Que no le va a suponer una dolencia extra que lo tengas atado, mañatado y torturándolo? Si tenés problemas de corazón. No, porque no tenía problemas del corazón encima. Digo, según lo que dicen los amigos, atleta... ¿De tortista, bailarín de tango? ¿Bailarín de tango? Sí, pero una persona mayor. Sí, claro. 79. Como Cormillot, que es una persona activa. Sí, pero en ese momento, por eso te digo, cuando te sube la presión, te hacés mala sangre, tenés miedo, no sabés cómo puede reaccionar tu organismo. Lo que sí está claro es que estos delincuentes no serían de lobos, que la camioneta robada parece... Que hay una conexión con lobos. Claro, hay una conexión, pero no serían los que ingresaron a la casa, gente de lobos. La camioneta se la encuentra en La Ferrer. Sí, en La Mata. Y con un asiento quemado. O sea, intentaron quemar la camioneta, pero no es fácil hacerlo, Jorge. ¿Dónde aparece la camioneta? Exactamente, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. La camioneta aparece en Bovisina, el 4.800, que es un barrio de Gregorio de La Ferrer, a partir de La Matanza. Aparece quemada, aparece abandonada en la puerta de un domicilio, en el cual le obstruye la salida vehicular a ese domicilio. En primera instancia no dio aviso a la mañana, pero dio aviso en horas de la tarde, al 911, y ahí encuentra que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por parte de un hecho que se dio en Lobos. Claro, que estamos hablando. Claro, como dato de interés es que el hombre que la encuentra en la puerta de su casa la toca la camioneta para la abre, y ahí encuentra que hay uno de los asientos que está incinerado, está quemado. No obstante, personal de policía científica hizo las pericias en el lugar y a su vez, para descartar el compromiso que pueda tener este vecino con el vehículo y con el hecho, le tomó huellas dactiloscópicas para descartar las huellas que... Pero aparece en la calle la camioneta, en un barrio común. En un barrio común, en el garage de un vecino. Ah, en el garage de un vecino. En la puerta, obstruyéndole la salida del garage. Ah, la tiraron ahí. Cruzada. La dejaron como para enfriar, ponele. Sí, pero para enfriar, pero con el detalle de... Con un muerto no podés enfriar nada. No, no. Y es verdad. Está bien, frasca, pero muchas veces hay robos con partes y la ponen para enfriar, ¿no? Y hay un muerto y evidentemente eso no se enfría. No, sí. Es soptima. Pero, pará, ¿sabían que estaba muerto? Esa es la pregunta de misión. Esa es la pregunta de misión. ¿Sabían que estaba muerto? Que lo ataron y lo dejaron vivo. Y si estaba atado vivo y después el hombre muere el paro cardíaco en el lugar... ¿Cuándo aparece la camioneta? ¿Qué hora aparece? La camioneta aparece a las 9.45 de la mañana en ese lugar, pero le dan conocimiento a la gente cada vez en la tarde. Pero por eso digo, la camioneta aparece 9 o 10 horas. El parte que vos pasás a la noche, a la 1 de la mañana, Horacio. O sea, ellos a la mañana ya sabían que estaba muerto. Claro, mirá. A eso voy. Trasca, esta es la camioneta. Esa es la camioneta. Pero lo que dice... Propiedad del empresario. Lo que dice Chiche es, se pudieron haber ido con la persona viva, se va añatada y muere poco después, ¿no? Tranquilamente. Puede haber pasado. Pero yo digo una cosa. Suponiendo que las personas que fueron a la casa de Omar a robar son de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿vos vas a ir a afanar a lobos? Es que... Bueno, si tienes un dato. Hay un dato. Sí, bueno, pero por eso. Evidentemente tienen un dato. ¿Equivocado o no el dato? ¿Cómo es la casa? ¿Esa es la casa a la que estamos viendo? No, esa es la casa de los vecinos. Esa es la casa. Es una casa... De barrio. Sí, no tan importante tampoco. No, pasa que enfrente él tiene la distribuidora, en la distribuidora sí las cámaras. La de Padua, que bien sacaste, creo que vos, Monserrat, la de Padua era una casa muy importante, llamativa, que no tenía mucho que ver con esa cuadra. No, no tenía rejas. Ahora, perdón, distribuidora, primero de mes, a mí se me viene pago de suelos, por ejemplo. A mí se me viene empleado, empleado de infiel. Infeil, también. Bueno, hicimos un match ahí, tranquilamente. Mirá, me van a pagar por ahí el lunes, yo tuve la guita, qué sé yo. La verdad es que, lamentablemente, esta persona muere. Hay que ver el tema de los detenidos. Entiendo que no hay ninguno todavía, no están buscando. En un negocio que está en blanco, y en un negocio de esas características, a la calle no podés pagar en negro, tenés que pagar en blanco. No, Chiche, pero por ahí él cobraba plata en enero, fue la deposita. Bueno, pero por ahí la tenía para depositar. Y esa recaudación de un día sábado. ¿Y si tenía ahorros? No es nada. ¿Y si tenía ahorros? ¿Puede ser también? Los ahorros puede haber sido realmente. ¿Es serio? Hay mucha gente que va a... ¿Un empresario que va a tener los ahorros en la casa? Sí. Sí, un empresario de 80 años. ¿Tidía confiar? Un empresario que tiene una cuenta en el banco, tiene una caja de seguridad. No, no, disculpame. Esto estás hablando acá. En un pueblo como Lobos, con un hombre de 80 años es muy común eso. Puede llegar a pasar. La gente grande es reace a bancarizarse. Por otro lado, hoy en día, decime, ¿quién no tiene la blanca por un lado y la negra por otro lado? ¿Entiendes lo que voy a decir? Sí, puede ser, pero la tenés en tu casa. ¿Y por qué no? Esta es la última... ¿Por qué no? Chicos, esta es la última generación, creo yo, que desconfía por ahí de los bancos y que tiene la plata en casa con 80 años. Digo, Chiche, me mirá como diciendo a Montse. No, perdón. Es como dice Julio también. Si tenés alguna plata no bancarizada, la tenés en tu casa. No, digo, no la tenés. Aparte tenés otra cosa. Vos mirá, los cuentos del tío, ¿a dónde van dirigidos? Siempre a las personas mayores, que son reacias al sistema bancario y que son más afines a guardar la plata debajo del colchón o de la caja fuerte en la casa. Pero encima, Jorge, él estaba durmiendo. Imagínense el susto. Se despierta con cinco tipos en sí. Bueno, eso es gravísimo. Pero yo lo que quiero ir es con Marco Bustamante, que conoce bastante la zona, y para que nos muestre el recorrido que habrían hecho los delincuentes, Marco. Sí, estás en Lobos. Tomás la ruta 205. Lo más complicado del trayecto es cuando hacés la rotonda de cañuelas. Cámaras, ¿dónde conseguís? Acá, en Uriblarrea. Hay un peaje. En ese lugar tenés cámaras de seguridad. También en este trayecto... Que ya deben estar chequeadas. Y después tomás la ruta 3 y llegás a Gregorio de la Ferreira. Tenés aproximadamente... ¿Cuánto? Una hora diez. Exacto. Una hora diez. Porque acá tenés semáforos. Son ciento y pico de kilómetros. No, no. Ochenta. Ochenta. Es la traza del Sarmiento, ¿no? ¿No va por la 205 a Lobos? No te para nadie. Pero yo digo, ¿cuántas localidades cerca hay? Desde donde se produce el lecho hasta llegar a donde quedó la camioneta. Es que vos sabés que tenés... ¿La podés dejar en cualquier lado? ¿Por qué la dejaron en la Ferrer? No, porque la banda es de la Ferrer. Cañuelas. Por eso, si querés descartar una camioneta la dejás ahí. Igual, pará. Si sos de la Ferrer vas a ser tan boludo de dejar la camioneta ahí. Y pasa. ¿Eh? Pasa, pasa. Es más increíble. Fueron muy improvisados para lo que hicieron también. No llevaron nada. Sí, a ver, ¿por qué? Te digo una cosa. Para mí, el que manejaba la camioneta vive en un radio de 10 cuadras a la redonda de donde fue hallada la camioneta. Para mí es del lugar. Bueno, para... La banda se descuelga la camioneta y el chofer se la sigue llevando. Bueno, yo... El chofer la descarta en el barrio donde vive él. Jorge, quiero ir de nuevo al móvil, ¿sí? Sin dejar de lado el debate y todas las hipótesis que podemos llegar a tejer entre nosotros. Porque está Facu Medina todavía trabajando en el lugar. Facu, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Bonse? Bueno, mirá, esta es la casa. Dejame mostrarte un poco más o menos cómo es un poco lo... Tanto la casa, la vivienda. Y empezar a trazar algunas hipótesis de por dónde pudieron haber ingresado, ¿sí? Porque, como se dice, como se cuenta en el parte, hay una reja forzada que está hacia el interior de la vivienda. La parte trasera. Pero claramente, mirá, te voy a mostrar una parte. Mirá, acá hay rejas. Mirá, te cuento un hecho antes nada más. Nosotros hoy estábamos en vivo saliendo y la puerta de ingreso a la casa, la puerta principal, se abrió sola. Esto quiere decir que ya estaba sin llave. Bien. La puerta de reja de acá también está sin llave. Yo no sé si ya estaban sin llave durante la noche o si luego de las investigaciones, de las recorridas y de los peritajes, a alguien se le ocurrió dejar la puerta abierta o se olvidó de cerrar la puerta con llave. Después tenés, hasta este costado de la casa... Se olvidó llevar las llaves. Vos fijate que la camioneta... Mirá, otro hecho. La camioneta que le roban a Omar estaba acá, a donde se ve el patrullero. Ahora vamos a ver acá donde está el patrullero. Acá mismo estaba la camioneta que le sacan a Omar y que sale de acá a las 3.47 de la mañana. Por eso la pista que decíamos del Fiat Punto de color negro, que merodeaba la zona y que 3.49 se lo ve de vuelta pasando. Otra de las hipótesis es que hayan saltado hasta esta parecita, de ahí un poquito más arriba hasta el otro escalón, ahí ya estás en la terraza. Ya ganaste la terraza. Y una vez que ganaron la terraza, bajaron, barretearon unas rejas y ahí pudieron ya estar en el interior de la fina. Bien, Facu. En frente de la casa de Omar está su distribuidora. Desde aquí es donde manejaban entonces el reparto de pan lácteo. Esta es una de las camionetas que ustedes están viendo aquí en la puerta, de esta marca. Y esa misma distribuidora tiene dos cámaras de seguridad. En un radio, te puedo decir, de unos 30 metros cuadrados, hay nueve cámaras de seguridad. Claro, eso es lo que estaba viendo. Los investigadores seguramente estarán trabajando sobre ellas. Ahí tenés dos. Yo en la esquina creo que había visto tres. Había una en un poste, Facu. Enés un montón. Y muy bien lo que estás diciendo. Esteban, esto es el centro de Lobos. Estas dos son el fondo de la distribuidora. Vamos a repasarlas. Dos. Ahí tenés creo que tres enfrente del ladrillo. Después acá tenés. En la puerta, en la puerta de la casa de Omar, hay un palo de luz. Y ahí tenés otra. Tres. Aparte, todo apunta ahí. Otra cámara de seguridad. Un municipio. ¿Puedes hacer uno? En frente. Mirá. Otra. En la verdurería. En la verdurería. Hay una verdurería. Dos. Con el nombre de una película muy famosa. Amor es perro, sí. Dos cámaras más, sí. Ya vamos cinco. Ahí. Después, en la otra esquina. Ahí está la del ladrillo. Tenés otras dos más. A dos, ahí hay. Siete. La del ladrillo. Siete. Esa puedo haber tomado. Esa me gusta. Y en un palo, a uno veinte metros, tenés otras dos. Nueve. Está bien. Nueve cámaras. Ahí tenés nueve cámaras en tan solo un radio de treinta metros. Realmente. Bueno, Paco. Eso tomó todo. Muchas cámaras para... Lo vos es un gran hermano, ¿eh? Muchas cámaras para poca cuadra. Claro. Justamente, me estás dando el pie porque hay información de...